La Presidencia Municipal de Ciudad Madero rindió homenaje con la muestra Zapatos Rojos contra la Violencia de Género. La artista Elina Chauvet es la creadora de esta instalación de arte público que invita a una reflexión contemporánea que conceptualiza la violencia de género y sensibiliza desde el punto de vista objetual que representa el zapato como prenda testimonial de una desaparición, de una ausencia, así lo informó la regidora Nuri Romero Santiago. Nuestro alcalde, el licenciado Adrián José Guerra Quernio, siempre ha estado muy ocupado en que no haya violencia hacia las mujeres y por lo tal hoy hacemos la representación de los Zapatos Rojos, que significa donde se para una mujer, es la fuerza, la fortaleza, rojos porque es la sangre que se ha derramado ante tanta violencia, feminicidios, homicidios y suicidios. Hoy se lleva a cabo esta exposición y las historias de algunas mujeres que han perdido la vida, de otras que han sido violentadas y que hoy mediante su historia de los Zapatos Rojos que se ponen aquí en la explanada del municipio de Ciudad Madero, estamos tratando de concientizar a la ciudadanía de que no haya más violencia hacia las mujeres, no más violencia, ni una más, ni una menos. El proyecto, que hoy se replicó por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en Contra de las Mujeres y Niñas, en habla de que sin políticas públicas y sin presupuesto no hay ni una menos, que sin perspectiva de género no hay justicia y que vivas, libres y con derechos, se quiere que vivan las mujeres. ¿Qué números hay actualmente en cuanto a esta situación aquí en Ciudad Madero? Mira, yo te pudiese decir que de un 10%, un porcentaje de un 8% de violencia sí lo tenemos. Claro, de hecho aquí se encuentra presente Gabriela Obispo, que es hermana de Elita Obispo, quien fue asesinada por su primo y que de hecho el día de hoy hay audiencia a las 4 de la tarde donde esperamos justicia. También se encuentra aquí con nosotros Sarai, la chica enfermera que fue abusada. También se encuentra la mamá de Benazir, la chica que perdió la vida a manos de un petrolero. Y muchas mujeres más que han sido violentadas en el sur de Tamaulipas. En las imágenes Ramón Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.